Solo de pensar, que no te vuelva a mirar Me pongo a llorar, de imaginar estar sin ti Solo de pensar, que no te vuelva a mirar Me pongo a llorar, de imaginar estar sin ti Solo una vez más Tu piel quisiera acariciar, y demostrarte que el amor Es para ti y de nadie más Porque te quiero, te quiero y no puedo dejarte ir Sin ti no tiene sentido nada Si un día me pierdo de tu mirada Así te quiero, mejor morir Sin ti Porque te quiero, te quiero y no puedo dejarte ir Sin ti no tiene sentido nada Si un día me pierdo de tu mirada Así prefiero mejor morir Porque te quiero, te quiero y no puedo dejarte ir Sin ti Sin ti no tiene sentido nada Si un día me pierdo de tu mirada Así prefiero mejor morir Sin ti Si un día me pierdo de tu mirada Sin ti no tiene sentido nada Si un día me pierdo de tu mirada Sin ti no tiene sentido nada Gracias.